Para poder mostrar un folleto como en este caso, tienes que trabajar cantidad de imágenes. Bastantes imágenes, ya que cada imagen está mostrando cada uno de los productos que se trabaja. Por cada texto que se agregó, esto es un cuadro de texto. Una imagen y cuadro de texto. Cuadro de texto es donde se agrega el texto. Acá está, mire, dibujar cuadro de texto. Listo, aquí tenemos otra imagen. Las imágenes normalmente, en este caso, se buscaron en formato PNG, significa que es sin fondo, para que cuando se agregaran, pues, no afectaran con el resto del diseño. Preguntas, los escucho, los oigo. No, profesor. ¿Qué tema sería? No, profesor. El tema que ustedes quieran. Pues, por lo digo, que lo hagan a su mamá. El tema es libre. El tema es libre. Pero tiene que quedar semejante al que les estoy mostrando. Miren lo que hice yo, les voy a mostrar. Yo primero busqué la información que tuviese las imágenes. En este caso, sí, me gustó también lo de los títulos, los rótulos, que son los titulitos pequeños, los títulos de cada uno. Ay, yo, tan bonito. ¿Usted qué hacía yo? Busqué un diseño, busqué un diseño, busqué los rótulos, busqué imágenes y busqué un ejemplo. A mí me gustaba cómo quedaba eso y dije, voy a utilizar algo parecido, voy a hacer un diseño parecido. ¿Sí? Lo que prueba es reutilizarse, recorte, se utiliza. O sea, usted no va a crear nada que ya no lo haya inventado. Usted lo que tiene que aprender es reutilizar las cosas. Bueno. Ejemplo, mire, las imágenes que he utilizado siempre eran PNG. ¿Sí? Por ejemplo, buscaba varias imágenes, recortaba el pedacito que necesitaba y iba colocándole el texto. ¿Sí? Lo mismo, si me gustó la barrita, en este caso una barrita de color naranja, busqué también algo que me gustara y pues lo fui adaptando poco a poco, igual que el título. ¿No? Y al final, pues, este es el resultado. ¿Qué quita tiempo? Quita tiempo. Una L. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos acá? Primero, pues, agregué los bordes, ¿no? Para que quedaran bien bonitos. Segundo, coloqué un fondo. Tercero, descripción sobre cada uno de los productos que se está colocando. ¿Sí? Normalmente en los portafolios de servicios no se ponen los precios. Simplemente se informa sobre lo que hay. Ya los precios se pueden entregar de forma personal. Bueno, depende de la cotización, así mismo es el precio, depende también de dónde se entregue. Por eso uno no coloca precios, simplemente muestra la información. ¿Sí? Entonces, ya sea, tenemos rótulos, tenemos imágenes transparentes, que son imágenes pdg, tenemos los cuadros de texto, las descripciones de cada uno de los productos. Bueno. Este es el trabajo que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, si muestro la carpeta con la cual yo trabajé, veo. Yo buscaba siempre inspiración por otro lado y verlo, vea. En este caso, yo utilicé Photoshop para poder eliminar aquello que no me servía, para dejar aquello que no sirve. ¿Sí? ¿Preguntas? No, señor. ¿Es difícil o qué? No, está fácil. Solo es el trabajo. ¿Quién va a hacer el proyecto? Quitas el trabajo. ¿Por qué es importante este tema para ustedes? Dos cosas. Uno, marketing digital. Si su mamá o su hermana o su tía tiene una empresa, ¿sí? O una prestación de servicio, un ejemplo, prestación de servicio que usted puede ser doctor o ingeniero o sistemas o lo que sea, pero usted siempre presta servicios de algo. ¿Sí? Un ejemplo, yo en sistemas, le hago de todo en sistemas. Pero entonces, tengo que mostrarle a las personas qué es lo que yo hago. Entonces, yo tengo un portafolio de servicio. Pero una forma rápida de dejarle a la persona la información, porque es que la mayoría de personas es perezosos. ¿Sí? Para leer. Póngalo usted a leer algo. La gente no lo lee. Entonces, ¿qué hace uno? Pues le entrega un foguetico. Ahí está toda la información resumida. Porque lo que buscamos es que esté resumida para que la quieran leer. ¿Sí? La quieran leer. Eso es lo que buscamos. Entonces, por eso se trabaja un triplo. Ahora, si vemos un momentico, vamos a ver dos videitos para que tengan en cuenta esto. Primero, el plegado. El plegado es importantísimo. ¿Por qué? Porque después, ya me ha pasado, ¿sí? Que pues he mandado a hacer folletos y no saben doblarlos. Y yo, que cagada, ¿no? Imagínese, usted va a una exposición de la universidad y van a traer los folletos y no saben ni cómo doblarlos. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando se va a doblar, así mismo tiene que ver con la... Como hablamos en la clase pasada, que tiene que ver con cuál es el lado que va a imprimir, ¿sí? Para la organización de la información. Bueno, veamos esto. Uno de los plegados más difíciles en primaria es dividir el folio cualquiera. Mire, era en primaria, ¿no? Al que se den cuenta el tema que estamos tratando. ...el papel en tres partes, en números impares. Cuando se trata de hacer los números pares es fácil, porque se dobla por la mitad y luego las mitades al centro. Pero cuando se trata de doblar en número impar, el truco que utilizamos es este. Doblamos un lado de forma que el lado que doblamos sea igual al lado que queda. Y esto es más o menos así. Luego es fácil dividir en tres. Como veis, queda perfecto. Y para trabajar con este plegado en tres, pues lo que hacemos es hablar de una ficha de lectura. La parte de arriba es la presentación. Aquí dibujamos lo que sea, una greca. Bueno, en este caso, pues, el tema está enfocado hacia primaria, ¿no? Porque no son primaria, tengan importancia de eso. Ahora sí veamos unos diseños que nos pueden estar inspirando. Miren, este es otro nombre que le dan a los folletos, ¿no? A nivel comercial o brochure. Bonito para que lo tengan en cuenta. ¡No! ¡Mira! Gracias por ver el video. 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 agrupar las imágenes, tenemos la opción de agrupar o desagrupar, para que toda la ser se convierta en una sola. Puedo seleccionar tanto la del texto como la imagen, ya lo convirtiendo en uno solo, cuando lo vaya a mover, pues, y moviendo todo al mismo tiempo. Puedo seleccionar también, en este caso, los bordes, o las figuras que necesitan, seleccionar varias y las convierte en una sola, pues, como agrupando. O desagrupando, depende de lo que necesite y cómo necesite trabajar. Muy bien, jóvenes, tienen entonces el resto de la clase para que puedan trabajar, tienen alguna pregunta, acuerden que estamos hablando de qué, de un crítico sobre el portafolio de servicios. Estamos enfocando en el marketing, en este caso. Puede ser para la empresa de su mamá, de su papá, de su tía, o algo que se va a inventar más adelante, como 20 de ruas para su padre. Estos mismos ya se encuentran en Facebook para muchas personas y empresas. Entonces, no me estoy inventando nada, otro mundo. Es algo que, realmente, lo estoy utilizando a las personas. Bueno, ¿preguntas? Esta es la primera. Bueno, creo que la semana entrante, no sé si hay o no hay clases. Entonces, tienen 15 días para hacerme esto, tan sencillo como este. ¿Listo? Profe, profe, puede ser sobre cualquier producto que queramos. Exactamente. Pero no me van a colocar un zapato, un ejemplo, un zapato, una descripción de toda la hoja, y por acá como que el precio y listo, y ya es una hoja completa. ¿Listo? Acuérdate que tiene el lado 1 y el lado 2, solamente que yo nunca hice el lado 1 en este caso. ¿Listo? ¿Listo, jóvenes? O sea, que tenemos que, del tema que agarremos, o del objeto que agarremos para explicar en el follo, tenemos que hablar muy bien de, o sea, la investigación, hacer una buena imagen. No, investigar es crear, para investigar es crear información nueva, que no va a crear nada nuevo. Te vas a consultar lo que ya hay, y colocarlo y plasmarlo acá en el, en este diseño, para que la gente cuando lo lea, pues, entienda la información, ¿no? Por eso, yo tengo una duda. Ok, señora. Yo sé que nosotros, cuando estamos hablando de este servicio, y lo estamos manejando, y estamos tratando de aprender en él, pero es que yo no me siento muy cómoda manejando y nos gustaría saber si hay la posibilidad de que pudiera hacerlo en cámara. Por eso, mira, si vemos acá la guía, ¿qué dice acá? ¿Publicer o Cambro? Pues, por eso estoy preguntando que si está la posibilidad, por eso yo dije que yo sabía que estamos manejando Publicer, pero me gustaría, pues, saber si... Claro, dale, dale, tranquila, no hay ningún problema. Sí. Sí. El hecho es que cuando lo hagan, pues, traten de que quede bastante detallado, que tenga bastante información, ¿sí? Porque es que yo he distinguido a personas que me colocan un zapato y una descripción y ya. ¿Ya lo ha hecho, Popoy? ¿Cómo? ¿Cómo? Les he exactado en uno de los bichos esos. No te entiendo, no te escucho bien, qué pena. ¿Me repiten la pregunta, porfa? ¿Me repiten la pregunta? ¿Me repiten la pregunta? Bueno, sigo más alto. Bueno, jóvenes, ¿algo más que quieran preguntar? Ya saben que pueden hacerlo en cualquier plataforma. La importante es que hagan un diseño, ¿sí? De un portafolio de servicios. Hay muchos tipos de diseño, yo solamente les estoy mostrando esto. Ustedes dieron cuenta que hay como 25, ¿no? Escoge como lo quieran hacer, pero a la hora que lo hagan, pues que sea muy bonito. ¿Por qué trajo el fondo blanco? Porque yo estoy tratando de hacer un diseño para imprimir. Entonces, cuando yo lo voy a imprimir en mi casa o en cualquier lado, pues lo que busco es gastar menos tinta. Entonces, por eso te la bajé un fondo blanco, ¿no? Tengan en cuenta eso también a la hora de escoger fondo. No es que le van a colocar un fondo negro y sí, muy bonito digital, pero compriman. ¿Ves? Bueno. ¿Algo más en que les pueda colaborar? Si tienen preguntas o algo, escríbanme por WhatsApp, yo les colaboro. ¿Listo? ¿Cómo van con los periodos? Gracias, profe. ¿Cómo van con los periodos? ¿Se recuperaron todos o no? Estén pendientes de eso. Mire que, usted se supone que a su papá le están ayudando para que estudien y para que se preparen para el futuro. ¿Qué prepararse para el futuro? Pues que usted sea autosuficiente. ¿Sí? Así como ellos, que salgan adelante. Ustedes no fueron muchachos. Pero se sacaron tiempo para aprender lo que necesitan y salir adelante. Lo mismo pasa con ustedes. Sáquense el tiempo para que se vuelvan autosuficiente. Todo esto que les estamos enseñando es para eso. Para que no dependan de nadie, ni nadie les tome el pelo. Ustedes sean unos dudos en lo que quieran hacer en su vida. Bueno. Estoy no siendo más. Tiene el resto de la clase para que le dediquen a eso. Si quiere, puede estar por acá para que comiencen. Y me avisen. Ok. Creo que estoy ya a favor. Bueno. Ya nos queda casi tiempo acá. Me encuentran por el WhatsApp. O me escriban, o me llaman. No se preocupe, que yo les contesto a todo mundo. No les doy pena. Sí, señor. ¿Por qué? Le da pena no llegan. Gracias, profesor. Muchas gracias. Listo, muchachos. Dedíquenle, por favor. Háganlo que... Esto les va a servir a ustedes en la vida. Háganlo. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.